Muy buenos días, hoy en su programa Lo que Ellas Quieren seguiremos platicando sobre el Padre. Y el Padre, el tema del día de hoy, el Padre es responsabilidad. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña aquí en el 91.5 de FM Zona 3. Y recordarle que también puede vernos y escucharnos a través de nuestra página web, de nuestra plataforma, que es Zona3, www.zonatres.mx. Y bueno, este, ojalá de verdad el tema de esta semana haya sido o sea para usted fructífero. Ya nos estamos poniendo al corriente con el cuestionario que usted me pidió el día de ayer. Entonces, ojalá de verdad sea de su utilidad sobre todo, ¿no? Que sea útil para usted. A ver, vamos a ver. Hoy le voy a hablar sobre el padre es responsabilidad. Hoy vamos a platicar sobre el padre es responsabilidad. Y si usted quiere preguntarnos algo, compartir algo, le voy a dar nuestras vías telefónicas, nuestras vías de acceso. Nada más que me den porque, ¿cómo cree? Tengo ya muchos años. ¿Dónde están los teléfonos? ¿Se llevaron el, 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 de los teléfonos? Bueno, ahorita se los doy. Las líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266. El Twitter de la estación, arroba Zona3 Noticias. El personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook, en Facebook, usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. Aquí está ya el WhatsApp 3318-807641. Bueno, a todos los hombres, este, yo creo que algunos muy, muy en particular, les han enseñado que responsabilidad es cumplir, sobre todo cumplir con la palabra empeñada, ¿no? Llegar al horario, este, pagar el término y otras cosas por el estilo. Que lo hayan aprendido, no estoy tan cierta, pero que se les han enseñado, sí. Esto es una parte de la responsabilidad, pero no es la más importante. Entendiéndolo solo de esta manera, ser responsable, entonces se limitaría a ser cumplidor, ¿verdad? Y a veces las señoras me dicen, es que mi esposo es muy responsable. Toma, toma, y la verdad, este, toma muchísimo, pero al día siguiente, él va al trabajo, cumple. Ah, bueno, una cosa es ser responsable y otra cosa es ser cumplidor o ser obediente. Un padre responsable sería, entonces, el que cumple con los mandatos sociales, con los mandatos familiares, el que provee, el que vela para que su hijo no le falte nada en el orden material. Yo creo que esto queda como una definición bastante limitada y grave en este concepto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque está orientado hacia el exterior, hacia hacer cosas. Se ve desde afuera, ¿no? Se reconoce porque cumple con las expectativas impuestas por la sociedad, por la familia, por los otros. Si usted y yo reflexionamos un poquito acerca de la presencia y del carácter único del padre, como lo vimos, por ejemplo, en la sesión del martes, en donde nos hacíamos algunas preguntas para reflexionar, yo creo que podemos compartir una idea mucho más profunda, mucho más extensa, acerca de la responsabilidad y, como consecuencia, de la responsabilidad paterna. La palabra responsabilidad deriva de responder y significa tener respuesta no para cualquier pregunta, sino para las consecuencias originadas por los actos que nosotros cometemos. De esta manera, no necesariamente soy responsable cuando llego un horario, cuando pago en término, sino también cuando puedo hacerme cargo de la decisión o de las decisiones de no cumplir con algún requisito o con estos dos requisitos. Somos responsables en la medida en que nos asumimos como seres libres y en este mismo acto me convierto en esclavo de mi libertad. Y la verdad es que cuando nosotros decimos, a ver, sí soy libre, pero no estoy facultado para hacer cualquier cosa que se me antoje, sino todas aquellas cosas a las cuales yo pueda responder. Ahí es en donde estriba mi libertad, ¿no? Sí, soy libre siempre y cuando yo pueda responder a todos los actos que yo decida llevar a cabo. Yo creo que esta respuesta no es externa, no es soy responsable porque estoy cumpliendo con lo que me está mandando la ley. No, no, no. Soy responsable en la medida que yo pueda responder a aquello que yo he decidido hacer o no hacer, ¿sí? Entonces, si yo minimizo, subestimo esta parte, entonces vamos a ser cumplidores, pero no responsables, no necesariamente responsables. Y entonces, cuando hablamos de la responsabilidad de la paternidad, entonces se va gestando en la medida en que comprendemos, y usted, caballero, que estamos hablando de usted, que su hijo no es el producto de un trámite biológico, que es su descendencia, pero no es su pertenencia, es otra persona. Representa una versión particularmente sagrada del otro, no es mi pertenencia. Y esto cambia completamente el paradigma de hace muchísimos años, que estuvo vigente durante mucho tiempo y que probablemente en algunas poblaciones, tal vez más pequeñas, se sigan viendo a los hijos como una propiedad, así como se vio a la esposa como una propiedad y a los hijos se veían como una propiedad. Y que usted le decía, bueno, oiga, ¿por qué este niño no va a la escuela? Porque es mi hijo y me tiene que ayudar en cuestiones del trabajo, porque si no, pues ¿quién me ayuda? Si él no me ayuda, ¿quién me va a ayudar? Y como es mi hijo, entonces yo lo saco de la escuela y se va a poner a producir para mí, ¿no? Ese es uno de los peligros de cuando se ve a los hijos como propiedad. O a las hijas, por ejemplo, cuando se hacía el matrimonio sumamente conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque la hija, los matrimonios entre los vástagos era para amarrar pactos, para crecer fortunas, para hacer algún intercambio con respecto a la riqueza. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad dentro de la paternidad, no puede ser pensada sin la existencia del hijo, o sea, la existencia del otro. No hablo del otro que me exige, que me vigila, que me sanciona, si no cumplo con las expectativas. No hablo de la ley, no hablo de la sociedad, no hablo, no, no. Estoy hablando del otro. Hablo del otro como algo de lo que yo formo parte, pero no una parte cualquiera, ¿no? Sino una insustituible e irreemplazable labor que es la paternidad. Yo siempre he dicho, y este término se lo escuché en algún momento a Sergio Sinay, y me encantó y lo hice mío y ahora se lo comparto, en donde la paternidad no admite sustitutos, ni la paternidad ni la maternidad. No admite suplentes. Entonces, aquí nadie me puede suplir la función, ¿no?, del ser padre o el del ser madre. Ser responsable no significa, entonces, dejar de hacer lo que pueda afectar a los demás. No significa hacer solo lo que beneficie o gratifique a otros, porque entonces esto nos llevaría otra vez al lugar de ser complaciente, al lugar de ser cumplidor, al lugar de ser el obediente, ¿no? Y quizás muchos de mis actos, muchos de sus actos, puedan incomodar, lastimar o no satisfacer a los demás, pero ¿puedo responder por ellos con buena fe? ¿Puedo responder por la necesidad de estos actos en mi perspectiva y en mis elecciones existenciales, ¿no? ¿Puedo afrontar sus consecuencias? ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces estaré siendo responsable. Cuando un hombre decide convertirse en padre, elige a un hijo, no a cualquier hijo, elige a un hijo. No será el mismo hijo que tenga Juan al que tenga Luis, ¿no? Ahora, no será el mismo hijo que tiene un hombre, el mismo hijo cuando nace, que cuando tiene 5, o cuando tiene 12 o cuando tiene 20 años. Ese hijo no va a ser el mismo hijo, ¿sí? Ni usted va a ser el mismo padre. Y la responsabilidad estriba también en esta parte, en darnos cuenta de que no somos los mismos padres con todos los hijos, ni los hijos son los mismos hijos mientras nosotros seamos sus padres. Esta es parte de la responsabilidad, ¿no? Y esta decisión de ser padre me afecta, afecta al hijo que yo voy a engendrar, y, por supuesto, afecta al mundo que este hijo mío va a integrar. Por eso, tenemos que pensar que la responsabilidad dentro de la paternidad es mucho más que cumplir. Simple y sencillamente, cumplir, pues es cumplir. Responsabilidad es algo mucho más profundo, es algo mucho más interno. Vamos a salir a una breve pausa comercial, pero lo quiero invitar porque este 28, 29 y 30 de abril vamos a soñar con un mundo sin cáncer. Le voy a dar un teléfono porque durante estos tres días usted podrá aportar sus donativos para que se termine de construir el Hospital Infantil Mi Esperanza para que ayude a niños con cáncer. Y los teléfonos son 36 40 40 50. 36 40 40 50. El día 30 va a haber un festejo asista con su familia a celebrar el Día del Niño en las instalaciones de Palco. Palco se encuentra en Avenida Central 375 frente al Trompo Mágico de 8 a 10 de la noche. Va a haber sorpresas, va a haber artistas, va a haber comida y su aportación será como adulto de 20 pesos y los niños entran gratis. Así que vamos a contribuir a esta gran labor para que se pueda terminar la construcción del Hospital Mi Esperanza que ayuda a niños con cáncer. Teléfonos 36 40 40 50. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66. ¡Gracias! ¡Gracias!